Tenemos la solución, tenemos ese número nacional 800-00-44-800, 800-00-44-800. Eso es el teléfono de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria de la Secretaría de Salud y ahí precisamente ese número es un número para el público, si tiene alguna duda, si tiene algún familiar que tiene síntomas y no le queda claro si pudiera ser una enfermedad sospechosa, es decir, una condición de caso sospechoso, etcétera. Se da asesoría sobre esta situación. De hecho, tenemos estadísticas que salen en el boletín de todas las noches sobre el número de llamadas y ha funcionado, hay cerca de 15 mil… Sí, de hecho se ha triplicado el día de hoy, a base lógicamente de… Claro, hoy se triplicó el número de llamadas, pero invitamos al público. Primero insistimos siempre en esto a guardar la calma y quisiera aquí también comentar algunas situaciones que pueden orientar. Usted no viajó a ningún lado fuera de México en los últimos 15 días y de repente usted tiene fiebre, le duele la garganta, empieza a estornudar, tiene escalofrío y le duelen los músculos y los huesos. Lo más probable es que usted tenga uno de los cientos de virus respiratorios que ocurren en la temporada de invierno. Si usted se siente así, pero además es una persona mayor de 65 años o es un niño menor de cinco años, o es una mujer embarazada, o es una mujer embarazada, o padece enfermedad cardíaca crónica, o enfermedad pulmonar crónica, o tiene diabetes, o padece cáncer, o vive con VIH y no está controlado, el virus no está en estado de supresión, o utiliza medicinas inmunosupresoras. Usted no se espere, usted puede llamar, desde luego todos pueden llamar, pero particularmente usted llame o su familia llame 800-00-44800 para que lo orientemos dónde recibir atención médica y usted no se exponga a tener, por ejemplo, influenza, que es lo más probable que tendría y que se pueda complicar. Esa sería la idea.